El último va a intervenir José Luis Centella. José Luis, actualmente secretario general del Partido Comunista de España, tiene una larga trayectoria de militancia política, tanto en las instituciones que ha pasado por casi todas ellas hasta llegar al Congreso de los Diputados, hasta como en las estructuras del partido y en la movilización social. Él ha sido secretario general del Partido Comunista de Andalucía hasta hace dos años, cuando asumió la responsabilidad de secretario general del PC en el XVIII Congreso. José Luis nos ha aportado, yo diría, un liderazgo colectivo. Gran defensor de la participación ciudadana, él lo ha puesto en práctica en el ejercicio de la Secretaría General del PC. Nos llama, nos habla, contacta, escucha a los camaradas de su alrededor. Los hace partícipes, buscando siempre una dirección colectiva y compartida. Y hay que decir en honor a la verdad que lo consigue. José Luis, tienes la palabra. Gracias, Joséfina, por estar aquí. Sabíamos que te era muy difícil venir, pero también sabíamos que tú sabías lo importante que era contar contigo y que te lleves el cariño de los camaradas, de los amigos y de las amigas que estamos aquí. La verdad que a mí me toca cerrar esta mesa redonda, prometiéndose el más breve que los compañeros, porque luego también me tocará intervenir en el acto final y, por tanto, voy a ahorrar que me escuchéis doblemente. Pero sí, en nombre del partido, quería cerrar esta mesa en la que ha quedado clara, claramente demostrado cómo el gobierno, acordando con el Partido Popular esta reforma, lo que ha hecho no es ni más ni menos que hacerle el trabajo sucio a la derecha. Zapatero y el PSOE le están haciendo el trabajo sucio a la derecha para que cuando lleguen al gobierno se lo encuentren todo hecho. Y eso es mucho más criticable que otras cosas a este gobierno. Es realmente duro encontrarse que gobiernos que han pedido el voto a la izquierda hace cuatro años hoy estén acortando con el Partido Popular las políticas de derechas. Por eso, nuestra depulsa, nuestra confrontación es radical a estas medidas. Por eso, nos oponemos radicalmente a una propuesta que evidencia claramente la sumisión del Parlamento, la sumisión del gobierno al Banco Central Europeo. Porque no ha sido Zapatero el que ha decidido lo que se ha hecho. No han sido el grupo parlamentario socialista. Ha sido el presidente del Banco Central Europeo el que por carta le ha ordenado a Zapatero lo que tiene que hacer. Y Zapatero ha cogido la carta y la ha llevado al Parlamento. Por eso, hoy aquí pedimos un debate con Rajoy, con Rubalcaba y con Cañolara para que Rajoy y Rubalcaba expliquen, le expliquen a Cañolara por qué Botín tiene más derechos que los maestros a cobrar. Por qué se prioriza el pago de la deuda. Que expliquen por qué va a poder cobrar Botín antes que los maestros. Por qué va a poder cobrar Botín antes que hacer escuelas o centros sanitarios. Y esa es la explicación que tienen que dar en campaña. Pero por eso... Pero por eso no va a haber debate. Por eso no va a haber debate. Porque no quieren que Cañolara pueda explicar y ponerle la cara colorada. Porque lo que han hecho no es ni más ni menos que evitar que Cañolara, que Izquierda Unida pueda llegar a la opinión pública. Se ha dado un salto de gran trascendencia. Llevar a la Constitución de la forma que lo han llevado. El neoliberalismo supone una ruptura grave social en este país. No sé si son conscientes los diputados que han dado el voto afirmativo de lo que han provocado. Han provocado una ruptura social en este país. Y por eso el Partido Comunista de España hoy no está dentro de la Constitución en los apartados que han modificado. Hoy no estamos en una Constitución porque nos han expulsado de una forma vergonzante. Pero no solamente a nosotros. No solamente a nosotros. A mucha gente, a mucha gente que hoy pide votar la Constitución. Que hoy pide y exige votar lo que han acordado con nuestra unidad y alogocía en el Parlamento. Por eso es importante que hoy aquí escuchemos los argumentos. Que hoy aquí nos hablemos de razones para dar la batalla. Porque tendrán hoy la mayoría de los votos. Por cierto, gracias a una ley electoral claramente injusta. Porque si hoy hubiese 12 diputados de izquierda y de unidad en el Parlamento, habría referéndum. Si hoy hubiese los diputados que nos corresponden, habría referéndum. Por eso Cayo Zapatero no te hizo caso cuando le propusiste la reforma electoral. Por eso Cayo Zapatero prefiere que la derecha gane por mayoría absoluta a que haya una izquierda consecuente en el Parlamento como Izquierda Unida. Por eso, por eso, no cambia la ley electoral. Y provocan una ruptura de difícil solución. Porque el señor Rajoy está en lo suyo. Está contento. Como decía, le están haciendo el trabajo sucio. Pero el señor Zapatero, el señor Rubalcaba, tendrán que explicar lo que decían hace una semana. De que escuchaban, de que tomaban buena nota. De lo que significaban las peticiones del 15M. Y la respuesta que da es modificar la constitución sin referéndum. Sin mismo político es lo que significa esta reforma constitucional. Y evidentemente, le llaman democracia y no lo es. Evidentemente, le llaman democracia y para verlo al menos. Por eso, en estos momentos, tenemos una responsabilidad histórica que es la de defender la democracia. ¿Qué es la de defender la democracia? Que sabemos que no es la nuestra. Y hacerlo, como decía José Díaz, para no quedarnos a mitad del camino. Cuando José Díaz defendía la segunda república, una república claramente burguesa, decía siempre al final que la defendían para no quedarse a mitad del camino. Para continuar, para avanzar en la democracia y para llegar a una democracia avanzada. Pero hoy, aquí en España, es revolucionario defender la democracia que Rajoy, Zapatero, están vaciando de contenido. Por eso, por eso tenemos una grave responsabilidad. Cuando Zapatero gobierna a través de la correspondencia con el Banco Central Europeo, cuando los diputados del PSOE, por cierto, convocaban el mismo día, hablaban de las listas el mismo día que se votaba, no vaya a ser que alguno, antes dice más a su conciencia que a lo que le imponía la disciplina del partido, cuando se votaba, estaban rompiendo. Estaban rompiendo no solamente con la coherencia política, con la dignidad política, estaban rompiendo. Muchas, muchas amargues. Y en eso, y en eso, el futuro, como ya Julio decía, no solamente nos dará la razón, sino que también, que también el futuro, muy pronto, muy pronto evidenciará, que lo que han hecho no es más ni menos que ponerse de rodillas frente a los mercados a cambio de nada. Porque lo que han hecho ha sido a cambio de nada. Lo ha dicho muy bien, Caio. El capital no tiene, no tiene fondo. No van a conseguir nada. Cada vez que han hecho un recorte han dicho, este es el último. A partir de aquí empezará la cosa a mejorar. ¿Os acordáis de aquello protes verdes y las tonterías que nos decían? Pero es mentira. Lo que hacen simplemente es intentar aprovechar la crisis para implantar la dictadura del capital. Nos están implantando una dictadura del capitalismo. Al que ya no le sirve la democracia, ni siquiera la burguesa que ellos habían inventado, para conseguir estos ajustes, para conseguir que la generación próxima viva peor que la anterior, para conseguir acaparar la riqueza del planeta, ya no le vale ni siquiera la democracia formal. Ya tienen que ir directamente a imponerla por la fuerza, a imponerla por la vía de los hechos. Y por eso, por eso hay que plantar cara. Por eso, hoy aquí es importante sacar razones. Pero lo fundamental es que nos pongamos a trabajar. Lo fundamental es que cada uno y cada una sea una activista. Porque Caio va a salir muy poco en televisión. Yo como estadio general, evidentemente, mucho menos. Pero sí tenemos muchas cosas, que sois vosotras y vosotros. Sí tenemos muchas posibilidades a través de las redes de comunicación. Y eso es lo importante. Que a partir de mañana expliquemos a la vecina, al vecino, al compañero y a la compañera, que hay que relacionar. Por eso, hay que conseguir la unidad entre la gente que fue a la huelga general el 29 de septiembre y la gente que se moviliza en el 15-N. Hay que conseguir la unidad entre la gente que está planteando la batalla en las calles y la gente que también tiene que plantearle a las urnas. Porque es verdad que el 20 de noviembre no vamos a cambiar el mundo. Pero también es verdad que sin el Parlamento hay más diputados y diputadas de Izquierda Unida las cosas les serán más difíciles. Por eso también, el 20 de noviembre, con Caio a la cabeza, tenemos que dar la batalla. Y por eso, en esta fiesta, el Partido Comunista ha hecho una propuesta. Con toda la modestia, con toda la tranquilidad, lanzamos la propuesta a las fuerzas sociales, a los sindicalistas, a toda la gente de este país que sufre la crisis de ir a esa jornada de protesta cívica. Esa es una jornada en la que los ciudadanos mostremos el desechazo a la política neoliberal, a la política capitalista del gobierno. Una jornada en la que nos manifestemos de forma pacífica pero contundente. Una jornada en la que unifiquemos el 15-N, los sindicalistas, toda la gente, y le digamos no a esta política. Hacia esa jornada vamos a trabajar, hacia esa jornada vamos a plantear nuestros objetivos. Por eso, camaradas, compañeras y compañeros, esta fiesta tiene importancia si es útil, aparte de para divertirnos, que también nos lo merecemos, para ser capaces de tomar impulso. Con el ejemplo de Josefina, con el ejemplo de tantos sindicalistas, de tanta gente, que ha dado la batalla y la lucha, con ese ejemplo tenemos que dar la batalla. Y por eso, por eso, Junio decía que se ha perdido una guerra. Yo con todo el cariño le corrijo. Se han perdido batallas. Se han perdido batallas y bastante importantes algunas. Pero la guerra no la hemos perdido. Mientras haya gente aquí, mientras haya gente luchando, no hemos perdido la guerra. Mientras haya gente dispuesta a dar una batalla, no se ha perdido la guerra. Por eso, con mucho concluyo antes de que Isabel me llame la atención, por eso saben de nuestra fuerza. Por eso nos quieren silenciar. Es verdad que a veces tratan de despreciarnos en público, pero en secreto tratan de ocultarnos. Porque saben que nuestro ideal, el ideal de la lucha social, es mucho más importante que lo que hoy podamos significar numéricamente. Por eso quieren bogearnos hasta del visionario de la Regal Academia de la Lengua Española. Porque saben su debilidad. El capital, con toda la fuerza, con todos los tanques y los aviones que bombardean Libia, tiene una debilidad. Y es que es injusto y que sabe que tiene la mayoría de la humanidad bajo su llugo. Por eso, por eso hay que ir a la lucha, hay que ir a la jornada de protesta cívica y hay que ir a dar la vuelta a las cosas. Tanto, camaradas, compañeras, vamos a seguir la lucha y vamos a ser más grandes y más fuertes esta lucha. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!